El cáncer, por un lado sí está el aspecto biológico o médico de salud, pero por otro lado también está el cambio que implica en la vida cotidiana de las mujeres o hombres que viven con cáncer. Entonces, el hecho de que hayan hecho un llamado y un compromiso, además de nuestro candidato, a que las mujeres que sean sometidas a una cirugía inmediatamente puedan tener acceso a una reconstrucción, es realmente entender que el cáncer va mucho más allá de quitar células malignas en el cuerpo y ya. Es entender toda la complejidad de la vivencia.